Bajo las cámaras de Fierro Films Seguimos con la cinete de Brijón Con mis compitas de parte de lujos Y ya por nombre del tema Calladito, Fierro De barba cerrada Ese muchacho del que hablo yo Y no, no anda panparroneando De trabajo he sido yo Y calladito avanzo Porque no me gusta bocas que hablan De morro lo había soñado Un juguete y ruleteando Y una troquita del año A mi estilo sin miedo San judistas en mi pecho Y Dios abriéndome más camino Hay amigos que se fueron De la infancia que recuerdo Bonitos tiempos aquello Por eso me cuido mucho De todo en este mundo Y mi familia seguro Fierro 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 Fierro